...de esta cuarta carrera de la programación alineados Berméa, Éxodo, Augusto, Densaño, Cortá y Nalarrón ...largaron el premio Trenfón de Primero ...tan inagrupados los competidores en la escena de la terapolección de la pista de 5 en dueño ...en la tercera abierta Gouと David López, el Iroga, Bena, Cuesta de la Vanguaria, Gustavo Ábalo, Che, Barca, Plano, Uno de la Yeahs, Verde de la primera abierta ...en la tercera abierta Gou to the Vanguaria, en la tercera abierta Gou to the Vanguaria, Gustavo Ábalo, Che, Barca Plano, Uno de la 꽃a verde en la primera abierta Gou to the Vanguaria En la sexta viene Ana del Botorron, los ejemplares de la cuarta carrera se encuentran en la recta de frente. En la delantera Berbena, pequeña ventaja sobre el sueño, basado en el poste de los 5 metros de carrera. En la tercera ubicación se encuentra Éxodo. En la cuarta viene Augusto, viajando, carga rápidamente por el lado exterior de la pista, el ejemplar número 8, Ron. Los ejemplares de la cuarta van por el poste, los 800 metros de mitad de la competencia. En la primera ubicación Berbena, en la segunda ubicación se encuentra afectante el sueño, en la tercera por los palos, lo viene siendo Éxodo. En la cuarta se encuentra Ron aparecido con Augusto, avanzando ya en los puestos para volcar su ingreso al último codo. En la delantera imponente Berbena, siempre Berbena, tan corta en la distancia con el sueño que pasa a la primera ubicación. En la tercera se queda por los palos Éxodo, en la cuarta viene viajando rápidamente Ron aparecido con Augusto. Son los ejemplares de la cuarta carrera del secreto, al espíritu, derecho final. Últimos 400 metros finales, solo en la corte del disco, se viene abrazando a los palos Berbena. Pon el sueño de la pista, carga rápidamente el sueño, abre y carga rápidamente también Éxodo. Baja el resto, carga en nada. Últimos 200 metros finales de carrera, existencia de la lucha por la final ubicación. Pon el sueño de la pista, el sueño, carga rápidamente, no es el sueño de la pista, nada. Últimos 500 metros finales, el sueño de la primera ubicación, Kurtay que se tiene cintas con los palos. En la tercera enano, poco besos para el disco, 55, el sueño, con la ventaja, con el Kurtay, en la tercera ubicación, nada y su salida del disco.